Si un gran delito fuera Quererte con delirio Amarte con locura No existiría el amor Para mí fue una suerte Hallarte en mi camino Pero como si nada Hoy me dices adiós Hoy me quedo en silencio Llorando mi amargura Viviendo la tristeza De no volverte a ver Pero si no me quieres Yo no voy a rogarte Y menos humillarme Pa' después padecer Si piensas que a tu orgullo Yo voy a doblegarme Ya no soy esa tonta Que corría atrás de ti No esperes que te busque Tampoco que te llame Pues vete con tu orgullo Déjame ser feliz Déjame ser feliz Si algún día regresas Aquí te espera el nido El que tú abandonaste En busca de otro amor Sabrás que yo te espero Olvidarte no he podido Con la misma ternura Te entregaré mi amor Si piensas que a tu orgullo Yo voy a doblegarme Yo voy a doblegarme Ya no soy esa tonta Que corría atrás de ti No esperes que te busque Tampoco que te llame Pues vete con tu orgullo Pues vete con tu orgullo Déjame ser feliz Si algún día regresas Aquí te espera el nido El que tú abandonaste En busca de otro amor Sabrás que yo te espero Olvidarte no he podido Con la misma ternura Te entregaré mi amor